Bien sé yo que esta imagen fija siempre en la mente no eres tú, sino sombra del amor que en mí existe antes que el tiempo acabe. Mi amor así visible me pareces, por mí dotado de esa gracia misma que me hace sufrir, llorar, desesperarme de todo a veces, mientras otras me levanta hasta el cielo en nuestra vida sintiendo las dulzuras que se guardan solo a los elegidos tras el mundo. Y aunque conozco eso, luego pienso que sin ti, sin el raro pretexto que me diste, mi amor, que afuera está con su ternura, allá dentro de mí hoy seguiría dormido todavía y a la espera de alguien que a su llamada le hiciera al fin latir gozosamente. Entonces te doy gracias y te digo, para esto viene al mundo y a esperarte, para vivir por ti como tú vives por mí, aunque no lo sepas, por este amor tan hondo que te tengo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.